hola hola visitantes de youtube espero que se encuentren bien sean bienvenidos a un vídeo más del divino aroma y pues bueno el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de los tipos de fragancias así que pues bueno espero que me puedan acompañar también estaré agregando opciones para poder ejemplificar cada uno de estos tipos de fragancias así que pues bueno sin más que decir acompáñame porque ya comenzamos y bueno muchas veces cuando compramos una fragancia no tenemos en cuenta la concentración que hay de los aceites en ella por eso es muy importante identificar qué tipos de fragancias tenemos o qué tipo de fragancia nos gustan adquirir para poderlas explotar en su mejor opción y utilizarlas en las épocas del año ideales aunque bueno hay que recalcar que siempre caben gustos y en situaciones o en ocasiones especiales el utilizar cada una de las variedades de los perfumes que se encuentran en el mercado cuando hablamos de tipos de fragancia depende más bien de la concentración que hay de los aceites diluidos en esta vamos a encontrar diferentes categorías o diferentes tipos de fragancias que ahorita vamos a poder diferenciar la primera categoría que conocemos en el mercado o que hay en el mercado es el eau de freche o agua de freche muchas veces se puede comparar a veces con un body mist o un perfume de cabello porque pues bueno es la fragancia más diluida se encuentra más o menos del 1 al 2 o 3 porcento de concentración son las más 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 diluidas casi nos duran de unos 40 minutos aproximadamente hasta una hora siempre también hay que recordar que muchas veces la durabilidad de las fragancias va a depender bastante del ph de las personas por ejemplo hay personas que por más que se pongan un perfume o un extracto de perfume su piel lo quema demasiado rápido y la durabilidad del aroma es un poco menor en aquellas personas y en otras pues puede llegar a durar hasta días verdad esa es una una indicación este que hay que tener en cuenta como recomendación en esta categoría tengo agua de aromas es de yafra hay algunas otras versiones pero esta es la versión clásica creo que también pueden estar aquí considerados en aguas este frescas o aguas de freche las aguas de natura no estoy segura pero si es que tú sabes lo puedes comentar y hacernos llegar la información esta fragancia que bueno en este caso sería un agua de freche tiene una buena durabilidad a pesar de que es un aproximado el que te llegue a durar una hora y bueno su costo de este producto en el catálogo de yafra oscila más o menos entre los 300 pesos también debemos de comentar acerca de esta categoría es que casi este tipo de fragancias se inventaron o se en los momentos que quieras darte un splash de frescura para eso fueron creadas o la idea es para ese tipo de uso la segunda categoría o tipo de fragancias son las aguas de colonia estas tienen una durabilidad más o menos de 2 a 4 horas y su nivel de concentración oscila entre los 2 al 4% casi siempre ese tipo de fragancias ya son un poquito ya más comunes y se suelen utilizar en verano por ejemplo en este caso traigo para representación de las aguas de colonia el perfume acuarell este es de fuller a pesar de que no se llame como tal agua de colonia en el mercado las encontramos comúnmente como colonias bueno pues ya había hablado un poquito acerca de la durabilidad en especial por ejemplo este producto acuarell es un producto floral o un perfume floral realmente es muy rico aunque pues bueno voy a volver a recalcar que la durabilidad también va a depender o va a influir el pH de cada persona pero sin embargo ese es un representante muy bueno floral de la categoría de aguas de colonia como tercera categoría tenemos a las aguas de toilette los famosos toilette o conocidos como aguas de tocador estas abundan ya más en el mercado de los productos en catálogo principalmente aunque bueno la versatilidad está en todo el mercado de la perfumería ¿verdad? este tiene una concentración aproximadamente del 5 al 15% y la durabilidad es de 3 horas aproximadamente recordemos que eso también ya depende del pH y como ejemplo traigo hoy este perfume o toilette de abón se llama encanto fascinante parece ya estar descatalogado hay otras versiones en otros países que se ven muy muy bellas y en especial este producto es muy rico es muy refrescante aproximadamente tiene una durabilidad justamente de 2 a 3 horas oscilaba su precio me parece que entre los 200 a 150 pesos y pues bueno ya no se encuentra o a menos que me haya equivocado ¿verdad? pero bueno esta es una opción en la categoría de aguas de tocador en la cuarta categoría vamos a encontrar a las aguas de perfume esas van a tener una concentración del 15 al 25% aproximadamente y es la característica por lo cual en los catálogos va a tener un mayor costo bueno y en el mercado estas categorías de aguas de perfume son un poquito más costosas la durabilidad aproximada entre estos productos es de 6 hasta 8 horas y bueno como ejemplo hoy traigo Belit In You del catálogo de Stamholm en Kiotis y bueno esta es una fragancia de la familia floral frutal la más representante es la manzana verde y a lo mejor es de las más conocidas considero que a lo mejor es de las más vendidas en esta marca así que pues bueno en especial esta fragancia es verde, dulce y pues es un aproximado de 6 horas lo que tiene como durabilidad en mí su precio aproximado oscila entre los 200 a 150 cuando está muy muy de promoción y bueno esta es más fácil adquirirla porque constantemente sale en los catálogos de Stamholm y por último no por eso menos importante en la quinta categoría vamos a encontrar a los perfumes se pueden llamar extracto de perfume o muchas veces es conocido como elixir de perfume realmente casi siempre es el extracto, el aceite o la esencia ya pura casi siempre también la vamos a encontrar en dosis muy pequeñas y en réplicas muy pequeñitas por así decirlo o contenido en pocas cantidades y bueno esto eleva muchísimo más el costo a comparación de las pasadas que son las aguas de perfume estas tienen una concentración del 25 hasta el 50% tienen una durabilidad de las 8 horas hasta el día completo hay ocasiones donde puede durar en piel muchísimo más, más, más tiempo claramente en la tela o en la ropa pueden llegar a durar cualquiera de las versiones anteriores hasta uno o dos días pero no es lo mismo la calidad de la tela a cuando queda impregnada en la piel como ejemplo no tengo muchas opciones pero bueno les traigo perfumes artesanales les voy a dejar bien la imagen porque ya están un poquito desgastadas por ejemplo este es un perfume de manzana con fresa y este no se alcanza a distinguir aquí son las esencias realmente es un aceite algo característico de los perfumes o los elixir es que pues les decía vienen en dosis muy pequeñitas justamente para que lo puedas poner a toquecitos varias de estas llegan a durar bastante y esa es la técnica que con una sola aplicación te dura muchísimo es una buena inversión para la mayoría de esos haciendo promoción o haciendo referencia a esos perfumes por ejemplo aquí hay uno que son como de 10 mililitros si es que no me equivoco estos más o menos hace uno o dos años tienen un costo de 80 pesos y los de si es que no me equivoco unos 15 a 20 mililitros me parece que están en 150 o 110 pesos así que pues bueno si ustedes tienen otras opciones de elixirs de perfumes las pueden compartir y dejármelo en los comentarios todavía me falta conocer un poquito más sobre eso pero bueno en conclusión esa es la característica de estos que tienen mucho más durabilidad el costo pues es un poquito más excesivo pero con solo poner unas cuantas aplicaciones con eso es suficiente para oler todo el día y bueno con eso hemos visto hoy las categorías de los tipos de fragancias y ¿tú qué prefieres? fragancias ligeras, suaves o aromas fuertes y potentes con mayor durabilidad realmente las últimas dos categorías en conclusión las aguas de perfume y los perfumes o los elixirs son los que tienen un mayor durabilidad aunque voy a comentarlo una vez más hay casos en que las personas hasta con un body mist o un agua de tocador es suficiente para que su piel dure hasta por más de 6 a 8 horas entonces va a depender mucho de esa cuestión hay veces donde mencionan expertos que la alimentación influye mucho para que el pH asimile un poco más los aromas pero bueno posiblemente eso sea ya tema de otro video más pues creo que esto ha sido todo por el día de hoy espero que se hayan llevado algo hayan aprendido un poquito y pues bueno yo seguiré con ustedes compartiendo un poco más de mi conocimiento espero que les haya gustado, que les haya agradado si tienen más recomendaciones con gusto los voy a leer así que pues bueno de mi parte sería todo nos vemos a la próxima en otro video bye